hola speaker este vídeo es para mostrarte estos dos productos que nos han llegado en las novedades de julio como este 2x2 megamis de Kiji también nos ha llegado este son bolas magnéticas pero de fangshin ok así que vamos al vídeo genial acá tenemos entonces los 2x2 megamis de kilomings el lego cube y también tenemos el bols magnetic de magnetic bols de fangshin ambos son de fangshin vamos a ver primero este de acá el 2x2 kilomings voy a abrir el stickerless el otro es lo mismo pero base negra solamente una textura mate tiene este de acá el giro bueno no es tan tan bueno ni tan malo como el de hay algunos como el de shanks o cosas así pero quizá con un poco de lubricante pueda mejorar por otro lado este es un cubo de colección definitivamente no vamos a asistir competencias para esta categoría o para este cubo no si el giro es un poco estable no no digamos que duro pero es algo estable este el giro tenga en cuenta que es la mano solamente de Kiji no es de thunder clap ni de otra submarca de Kiji los colores son bueno los de siempre porque mundo de cada claro como son muchas capas y de muchos colores no hay muchos colores que usar si no puedes cambiarle tampoco o quizás sí pero el orden de los colores como las sillas como el megamis quizás sí se pueda pero tienes que desarmar todo y ensamblarlo como tú deseas si este cubo es para mostrarlo nada más y para ver cómo gira pero no voy a desarmarlo ni armarlo porque es un 2x2 megamis así que vamos a pasar al siguiente solamente para mostrarlo nada más ustedes ya conocen este modelo ya lo conocen ya así que no hay problema vamos a ver ahora el magnetic balls este me parece que es parecido al cubosoma o al magnetic puzzle que es con cubitos que viene con su tarjetita también al igual que en la tarjetita no lo voy a ver porque está sellado aparte de eso me parece que hay formas ahí así como el cubosoma exactamente igual vamos a ver entonces quiero elegir este el cubosoma no viene sellado este si viene sellado se pueden hacer formas con esto claramente está porque en las tarjetas dice te dice cómo hacer obviamente ahí no entra esto está desarmado son los colores transparentes ok pero si tiene una forma más elegante al parecer ahí ven cómo se desarma y se armaron interesante interesante solamente hay una sola presentación que es esta de acá y bueno las tarjetas nos dicen qué formas podemos hacer quizás hay un caballo o cosas así aunque el caballo no creo que se haga de acá pero bueno sigamos por el el lego cube qué tan interesante puede ser este de acá vamos a ver dice finger motion 360 de rotación 360 de compresión está sellado también al parecer de ambos lados hay que armar es como antes venían los jugos desarmados y se tenía que poner los stickers voy a hacerlo ya para ver cómo quedan voy a poner todas las piezas acá es como cuando vuelves a ser niño y armas tus legos al parecer esto viene unido no esto son es un cubo en realidad solamente que si es un cubo 3x3 por adentro si por adentro es un cubo 3x3 no es nada especial pero si esto es segundo acá vamos a ver si de ahí se vuelve no vamos a hacerlo ahí está 3 sencillo hacerlo eh pero yo supongo que bueno la verdad no estoy seguro para que es esto es como pegarle stickers ah ya si quizá puede ser para que puedas aprender a armar el cubo no si tú solo quieres armar una cara y quieres tener todo vacío y solo una cara hecha para poder no sé yo lo desarmo por ejemplo ahorita y ya tengo las piezas por todos los lados quizá puede ser para eso entonces yo puedo practicar mi cara no entonces voy a hacer las esquinas esquinas y luego las aristas aunque es al revés creo no primero son las aristas y luego las esquinas ya me he equivocado yo uy y como se hace esto ahí está no puedo creer que me demore tanto armando una cara ya está quizá parece para eso o también pueden hacer una capa vamos a ver hacer la capa vamos a poner el azul acá tiene que seguir el esquema de colores ok como cuando le ponen stickers a su cubo stickers nuevos el verde al contrario del azul y eso si hay que tener cuidado porque si es que no lo pones del en el orden correcto puede ser que no se llegue a armar voy a irme de un 3x3 bien al parecer acá tiene que ir el blanco si el blanco va acá el blanco va acá y el amarillo al lado contrario entonces si podemos ir armando lo que nosotros querramos si queramos este practicar 3x3 solo una capa y nos tomamos tiempo claro entonces acá tenemos una sola capa lo desarmamos lo desarmamos y comenzamos vamos a hacer la cara naranja porque es ahí donde donde armé las piezas el centro naranja está acá vamos a ver yo no soy negral así que voy a sufrir un poco con esto ok entonces ahora si seguimos por je he puesto mal los colores al parecer hoy yo me sigo jugando si al parecer me sigo jugando no he puesto mal los colores estaba jugándome la cruz ok ok ya tenemos la primera capa así podemos practicar ok voy a terminar de ponerlo todo para que vean como queda bueno debe de venir una de estas piezas por si acaso se le pierda alguna yo supongo que es para eso porque son 6 colores nada más en cada cara voy a terminar con la capa de acá contraria que es aquí supongo que deben de venir 7 en cada uno de cada uno de los colores por cierto les voy explicando el giro del cubo no es tan malo no es malo en realidad es un cubo tradicional como si fuera un sensual legend puede ser no es malo el cubo el giro no para nada malo si ustedes desean aprender con este cubo está excelente para que puedan hacer sus formas como acá vamos a ver ok ya terminamos se ve es muy muy lindo el cubo si me trae la nostalgia no? porque es un lego entonces el giro como les dije no es tan espectacular veamos el corte de esquinas como para no perder la costumbre vamos a terminar el cubo primero el corte de esquinas línea con línea no lo va a hacer obviamente no lo va a hacer corte de esquinas ahí un poquito tampoco lo va a hacer ahí si ese es un cubo definitivamente para poder divertirnos un rato para poder comenzar a practicar nuestro pedo CL la primera capa o cruz o LL o PLL puede ser cualquiera de esas opciones yo le veo bastante utilidad para eso para aprender lo que uno desea ok me parece que eso ah aparte que sobró una pieza no sé por qué pero bueno eso ha sido todo por el video de hoy entonces adiós adiós y bueno speaker espero que te haya gustado el video sinceramente y si te ha gustado el video dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal déjanos un comentario y nos vemos en el próximo video